Ahí en Manuel Doblado, para algunos de los trabajadores que la nueva administración panista ha decidido despedir, es natural que con el cambio de partido se solicite su remoción, no obstante piden que sus contratos se den por finalizados de manera legal y sin que sus derechos se vean pisoteados. Juana Vargas Reyes era jefa de departamento en la dirección de Impuestos Inmobiliarios y Catastro. La semana pasada, el asesor jurídico de la presidencia municipal, Juan de Dios Rosas González, le comunicó de manera verbal su despido, pero se negó a entregarle cualquier tipo de documento. Por 20 años de trabajo se le ofrecieron 87 mil pesos como finiquito. Ella asegura que dicha cantidad no es la mitad de lo que deberían entregarle. Esto dice esta trabajadora, Juana Vargas Reyes, despedida de la presidencia municipal de Manuel Doblado. Bueno, mire, es decisión de ellos, estamos nosotros conscientes que nos vamos a ir, pero no se vale de la forma que lo están haciendo. Nosotros lo único que exigimos es que nos liquiden conforme a ley y nosotros nos vamos. No estamos aferrados a quedarnos en nuestros puestos. Tarde que temprano este momento iba a llegar y nos vamos a ir, pero no de la situación como ellos lo están manejando. Otro trabajador es Flavio Francisco Torres Muñoz. Él había trabajado 18 años en el municipio. Le quieren dar 47 mil pesos. No quiere recibirlos. Escúchelo usted. Yo no les pido ni un 5 más. Yo lo que quiero es que me liquiden conforme a derecho, conforme a lo que tengo y que no pisen mis derechos tampoco. ¿Esa sería la exigencia? Sí. Nosotros, yo no estoy aferrado aquí, ya sabíamos que tarde o temprano nos vamos, pero lo que no se vale es que nos estén pisando. Son alrededor de 66 abridores públicos, un número considerable para una administración del tamaño de la de Manuel Doblado, quienes se encuentran en una situación como la de estos dos extrabajadores. Pares de ellos piensan acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El secretario del Ayuntamiento, Armando Rangel, aseguró que la administración panista está lista para atender el caso ante la instancia que corresponda. Dijo que cada despido deberá ser revisado conforme a derecho. Sin embargo, de manera inicial, negó tener información respecto a estos 66 trabajadores. Esto a pesar de que él mismo giró un oficio donde indicaba a cada uno de los jefes de departamento evitar que los despedidos tuvieran acceso a los archivos electrónicos de sus dependencias. Este es el secretario del Ayuntamiento. En este momento no me han turnado a mí o pasado una información específica sobre esos casos. Sería cuestión de que yo tenga que preguntar para poderle informar. Me parece que incluso usted giró un oficio en el que ya les pide que no permitan el acceso de estas personas que fueron, que su contrato fue terminado verbalmente, que ya no se les permite el acceso a los archivos electrónicos. Por instrucciones del presidente municipal. Pero usted no tiene información de la idea de eso. De el listado de personas, no, ni la situación específica de cada uno. Ni de qué es lo que va a ocurrir, ni si se les va a dar una liquidación conforme a la norma. Por supuesto, eso tiene que ser. Ok, pero ellos mencionan que no está siendo así porque les están dando menos de lo que según ellos les corresponde. Ahí sería cuestión de, bueno, de, pues ahora porque no me tocó ver yo físicamente que se les haya hecho una propuesta ni analizado el monto de su liquidación que se les haya ofrecido. Aseguren ellos que van a acudir a las culcas a denunciar este, pues este conflicto. ¿Ustedes están listos para cualquier llamado por parte de la autoridad correspondiente? Por supuesto. Al no ser notificados de manera formal respecto a la finalización de su contrato, algunos de estos empleados se presentaron en sus oficinas. Ahí se dieron cuenta de que sus registros ya no estaban en el reloj checador y también se les impidió la entrada. Parece que no andan haciendo las cosas con mucho orden, Manuel Doblado.